Javierita, ¿le sirvo un plato? No, Lidia, ya comí, gracias. Bueno, ¿y? ¿No le piensas contar a mi papá de dónde venías con Alonso? Sabes perfectamente bien que tal como te expliqué allá afuera, me encontré con Alonso unas cuadras más abajo y me trajo en su moto. Eso es todo. Claro. Además venías pasada a tragos, eso es importante igual. Ay, ¿sabes qué, Javiera? Estoy agotada de tus faltas de respeto y tus provocaciones. Aburrete, niñita. ¿Aburrete tú? ¿Le estáis faltando respeto a mi papá en su cara? ¿No será mucho? ¿Te estáis riendo de él? ¿Te das cuenta, Julián, que nosotros estamos solos los dos y no tenemos ningún... ¿Sabes qué? No tengo ningún interés en seguir discutiendo sobre esto. Y apareces tu niñita y empiezan los problemas. Pero Julián, es verdad. Para, 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 Valentina, por favor. Estábamos de lo mejor solos. Tengo cosas más importantes que hacer. Y de qué preocuparme. Estoy agotado, permiso. ¿Contenta? Muy contenta. Cada día te queda menos tiempo en esta casa. Ay, Javierita. A la que le quedan pocos días en esta casa es a ti y al resto de tus hermanitas. ¿Es idea mía o a ti te pasa algo? ¿Te puedo pedir un abrazo? Ya, tranquila. A ver. ¿Qué pasó con esa sonrisa tan bonita que tienes tú? Es que es súper difícil sonreír cuando... cuando uno está enamorado de alguien y ese alguien que uno ama no te corresponde. Imagino que estamos hablando de Joaquino, ¿no? Sí. Te juro que es la sensación más horrible que he tenido en mi vida. Créeme que en esta vida hay cosas mucho peores. Pero bueno, no hablemos de eso. Te aviso que no tengo ninguna intención de llevarte a tu casa. ¿Y dónde vamos a ir? Es súper tarde. A ver, Blanca. Filo con la hora. Hoy día nos vamos a encargar de que lo pases bien, que te olvides de todos tus problemas y, por supuesto, ni tú ni yo vamos a dormir. a ver. Bueno, vamos. Ponte bien, eso sí. Ay, ya. Esto es amarro, ¿verdad? Es. Ah. Me gustaría tanto estar contigo ahora. No sabes cuánto me falta a mí tu contención. Julián Mardones, no solo te voy a contener. Yo a ti te voy a matar. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Encontraron más antecedentes sobre Ricardo Mendoza? Sí. Su apellido real es Marambio. ¿Marambio? Ajá. Y maneja una banda de ex uniformados. Son personas preparadas y peligrosas. ¿Tienes alguna dirección? No, pero estamos siguiendo en el rastro al resto de los cómplices. Perfecto. Quizás usted podría ahora ir a descansar un poco, ¿no? No, no hay tiempo para eso. ¿Qué pasó con el peritaje del celular de Lara? ¿Por qué no está todavía? Me dijeron que estaba. ¿Por qué no lo he visto? Tráelo ahora. Sí. Necesito verlo ahora. Sí, voy. Veamos. ¿Qué fue lo que encontraron? Accedimos a la mensajería de Rubén y él le había enviado varios mensajes a Sofía Mardones antes del accidente. Escuchemos los últimos, entonces. Sofía, ¿para dónde vas con mi hijo? Estás loca, Sofía. Para con esto ahora. Te voy a hundir. ¿Me escuchaste? Te voy a hundir. Escuchando esto, probablemente ella estaba arrancando de él y actuó en defensa propia. Pero, ¿cómo llegó Rubén Lara a donde estaba Sofía? Encontramos una aplicación de rastreo instalada en el teléfono. ¿Cómo es eso? Al parecer, Rubén le instaló un GPS y la tenía rastreada. Por eso pudo seguirla hasta el camino del accidente. ¿Y esa señal de GPS sigue activa? Sí, perfecto. Muchas gracias. Siento mucho no haber podido ir ayer al funeral de Irene. Me imagino que fue una ceremonia a su altura, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bonita. Pero... ¿Pero qué? Bueno, es que la ceremonia estuvo bien. Pero... Pero luego sucedió algo que... que es preocupante. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Puedo ayudar en algo? ¿Te acuerdas de Sofía, la nieta mayor de mi abuela? Sí, por supuesto, la que fue mamá. Ajá, sí. Creemos que ella y su hijo están en peligro. Salió Sofía de la ceremonia del cementerio y tras ella el papá de su hijo y... ¿Qué les pasó? Bueno, a él lo encontraron. Lo habían atropellado y del niño no se sabe nada todavía. Creemos que fue un secuestro. ¿Por qué piensan eso? Bueno, los hechos hablan por sí solos del modus operandi, del nivel de preparación, de estudio, del niño los sacaron antes, en fin, todo cuadra como para que sea un secuestro. Exacto. Esto fue planeado. Se echa de menos a la jefa. Esta casa no va a ser la misma sin ella. Sí, mi abuela te quería harto a ti. Sí, siempre decía que ella tenía el mejor equipo de seguridad del mundo. El mejor, el mejor. Bueno, era muy propio de Irene decir que tenía lo mejor de todo. Sí, es verdad, era agrandada. Aunque cuando decía que tenía el mejor nieto del mundo no estaba exagerando. Ay, claro. Bueno, cualquier cosa me avisan. Yo pongo mi equipo a su disposición por si necesitan ayuda para encontrar a Sofía y a su hijo. Gracias, Richie, pero la policía ya se está encargando. Va. Bueno. Hola, buenos días. Hola, Manuel. Siéntate, vino Richie a vernos un rato. Sí, pero yo ya me tengo que ir. Sí, permiso. Bueno, te voy a dejar. Muchas gracias por el café. De nada. ¿Anotaste mi número? Sí, sí, está. Perfecto, me llamas cualquier cosa. Bueno, nos vemos, Richie. Rolfo, muéstrame el teléfono que te anotó. ¿El teléfono del Vichie? Ahí está. Joaquín, préstame tu moto. ¿Mi moto? ¿Pero para qué? Por favor, es urgente. ¿Pero qué pasa, hombre? Por Dios, ese tipo no es amigo suyo. Vamos. Viva. Viva. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!